Por el alone food Lo contrario al fast food Porque me voy a vivir solo Porque me compré la bici fija Con el casual day Y fija que termina de perchero Con el touch and go Porque me amigué con el sistema ¡Sistema! ¡Te quiero con vosotros! Todos tenemos algo por qué brindar Vino argentino, un buen vino Los que hacemos el vino de...